Yo sé que es aburrido, yo lo entiendo, pero es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Mucho que yo no me quedo dormido haciéndolo, que tendrías que tenerlo en cuenta, y tú no estás, no, yo no me aburro, yo estoy como cuando salí un sábado por la noche que había quedado con los colegas, pues igual, yo venga, si me encuentro la gente así, yo, pero si esto es súper divertido, qué guay, en fin, ya está, es lo que hay, bucle, el for es muy fácil, el for no lo voy a hacer, porque el for le dice tú aquí, for in range, 10, no, sí, tiene que empezar en el 10, terminar en el 0, y de 1 en 1, display, scroll, y, y te van saliendo los números, pim, pam, 10, 9, creo que hay que poner menos 1, porque si no, no llega a 1, entonces yo pon aquí, menos 1 para que se quede en el 0, pero es que es mejor hacerlo así, esto lo voy a comentar, para hacer comentario pongo almohadillas, y ya está, porque yo enseño esto también, porque tiene que ver con el lenguaje, el lengua, esto es lengua, bucle, pero el lengua que funciona, es muy raro, porque la lengua solo tiene que dar un significado, vale, que tú entiendas, pero esto tiene que dar un significado, que tú entiendas, una máquina que lo interpreta y ejecuta acción, y dice tú, número, en A, N, igual, normalmente los informáticos nos gusta ponerla ahí como índice, vale, mientras el índice sea, yo quiero contar para atrás, cuento para adelante o para atrás, ¿qué queréis? ¿para atrás? venga, mientras índice sea mayor o igual que 0, tiene que llegar hasta el 0, display, scroll, y, y voy restando la índice, igual a índice menos 1, por favor, ponedlo en la pizarra cuando vayáis de clase de matemática, para que el procesador de matemática se vuelva loco, vale, ala, y vale, ah no, y vale 10 al principio, vale, mientras índice sea mayor o igual que 0, pues muestra 10, y le resta 1, 9 es mayor que 0, muestra 9, y le resta 1, ahora ahí vale 8, 8 es mayor que 0, sí, cuando llegue igual a 0, lo hace, ya cuando sea menos 1, como no es mayor o igual que 0, se acaba, 10, 9, no me gusta así, profe, y yo, déjalo ya, eres muy pesado, ya lo sé, ya lo sé, no me gusta el scroll, me gusta el show, voy a poner show, pero si pongo show, mira lo que pasa, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? que va muy rápido, y ni lo veis los números, voy a poner que para un segundo, porque si no, no va a llevar los números, 10, 9, 8, 7, 6, ¿habéis visto Misión Imposible? este mensaje se autodestruirá en 5 segundos, 2, 1, y luego empieza otra vez, el 10 que hace una cosa rara, pero lo hace, no me gusta el 10 que hace, Gracias.